Parece que está poseída por el mar Tiene los ojos rojos, pero es por fumar Le gusta que la graben desde el celular Como una estrella de porno, en el tubo la pongo a bailar No existe un no, con ella todo es un sí Me llama tarde, dice que quiere venir Se me hace la difícil, difícil de resistir Me enamoré cuando se me trepó, se me puso ese booty a trabir Demonia baila, encima de mí como Dios te trajo Tu novio no te hace un carajo, prende de la seta que en ti Demonia baila, te mojaste cuando te rocé Te viniste, quiero darte otra vez Natural, solo se percocé Demonia baila, con tu carita en el y cal Cuando yo pa' tu casa quiero fornicar Hoy los vecinos te oyen gritar Ese totito te va pa'l pitar Cuando en los panties te empiezo a quitar No te me vayas a quitar Si tenés una amiga la puede invitar Y lo hacemos los tres Demonia baila, encima de mí como Dios te trajo Tu novio no te hace un carajo, prende de la seta que en ti Demonia baila, te mojaste cuando te rocé Te viniste, te viniste, quiero darte otra vez Demonia baila, demonia baila, demonia baila, demonia baila, demonia baila Te mojaste cuando te rocé Te vine y te quiero darte otra vez A tu gracia no salgo el coser Un poco mary Fuma y se perfuma vulgari Casullamos adentro del cuarto Prendiendo hablones como en un party Ese culo es un mecáncali Me tiene quitado de la perca y la party Actúa como artista porno Haciendo twerker y ya tiene el rally Demonia que está poseída Un droga adictiva Si fuma se pone agresiva No me resaliva Estaba lleno de jiki y se voló Vive su vida jugando como un balón El metiendo cana a toda la gancha Y ella clava con lebrón Casi nadie le gana Sale toda la semana Llega por la mañana No tiene amiga, tiene hermana Si está aburrida saca su juguete que vibra Demonia que no fuma saco El lucifer fumando se libra Demonia baila Encima de mí como Dios te trajo Tu novio no te hace un carajo Prende de la Z aquí en zona Demonia baila Te mojaste cuando te rocé Te veniste y quiero darte otra vez Natural es cruzar por el coser Eh Pat Bunny J'Antoni baby El Conejo Malo Ray Tiago baby All Exclusive Records Eddie La Buena Vida Dímela Juli Little Genius Chris J Yeah Hear this music Carter Records Llega en